antes de continuar yo necesito crear un tipo de menú en la parte superior donde me permita no tan solo regresar hacia atrás al menú principal sino también salir de la aplicación así que teniendo eso en mente vamos un momentito a seleccionar todo este menú vamos a moverlo hacia abajo vamos a buscar nuestro logo vamos a darle copy comando C y vamos a darle comando V paste el logito vamos a colocarlo en la parte superior y vamos a achicarlo presionando la tecla de shift y opción para que achique proporcionalmente vamos a achicarlo vamos a llevarlo más o menos a unos 35 píxeles por 36 píxeles de alto vamos a acomodarlo hacia arriba más o menos a una distancia de 9 píxeles o 10 píxeles el tope donde está nuestro carrier y vamos a ir un momentito ahora al user interface de apple y vamos a buscar en esta sección de mensajes esto es lo que me interesa la flechita esta parte detalles y nombre vamos a seleccionar todo este recuadro le damos un copy cerramos y paste la vez tenemos nuestro recuadro vamos a colocarlo en su sitio y vamos a tirarlo hacia atrás como era el shortcut shift command left bracket ok entonces vamos a sacar un momentito el acuerdo vamos a darle un grupo un grupo es shift command que o simplemente vamos arriba a objeto un grupo y si se fijan el comando shift command ok una vez ya todo esto está un grupo vamos a borrar la palabra nombre vamos a seleccionar la palabra meses doble clic para entrar y vamos a escribir regresar 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 ok y la palabra dicho vamos a seleccionarla y vamos a escribir la palabra salir perfecto así que vamos ahora acomodar un poquito más para acá vamos a subir nuestro logo a colocarlo en el mismo medio de todo ok vamos a achicarlo un poquito más vamos a darle unos 33 no vamos a darle un 30 y ahí está aseguramos que esté en el centro perfecto ahora esta barrita de regreso y de salida vamos a seleccionar la completa vamos a darle group comando g vamos a darle copy comando c y ahora nos vamos a mover a las demás ventanas seleccionamos y le damos paste seleccionamos paste seleccionamos paste seleccionamos paste seleccionamos paste seleccionamos paste, si se fijan cae sobre nuestro carrier pues el shortcut shift command left bracket repetimos hacia atrás perfecto y uno más ahora si, tengo un menú arriba el cual me permite regresar al menú principal y me permite salir de la aplicación o un logout ahora si yo puedo seleccionar el menú que cree y acomodarlo más o menos en este lugar ¿ok? podemos dejar ese menú hasta ahí como también en la parte inferior que se ve que se queda de blanco podemos añadirle otras cositas pero por el momento vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar el capítulo por ahí que sería aprender a crear un menú de regreso nos está quedando de show seguimos ah aquí vamos a ver vamos a ver vamos Gracias.